Transcripción por Antarctica Films Argentina ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Hay que solucionar, hay que solucionar ¡Un año trabajando con ellos! ¡No sabes quiénes son! ¿Por cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 120, 120, ya está 120, no es nada, se lo llevo yo Te lo llevas al hospital y te lo sigues ¡Fabel, que no! ¡Que me han sacado una pistola! ¡Fabel, que nos matan! ¡Fabel, escúchame! ¡Que nos matan! ¡Que nos matan! Hay que solucionar ¡Llévate la puta! ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Sigues teniendo a tu familia? ¿Sí? ¡Josefroncio! ¡Gilipollos! ¡15 horas! ¡15 horas! ¡Ni una más! ¡Mierda! Gracias por ver el video.